Punto CL Es la hora trece en punto Y www.elpinguino.com Noticias en Pingüino Radio Comienza el informativo más completo de la Patagonia Para que usted esté bien informado Periodistas, móviles y reporteros Trabajan incansablemente las 24 horas del día Buscando la noticia Verás y oportunamente Pingüino Radio Líderes en información Música 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 ¿Cómo están? Jornada de día viernes ya Cinco de abril Hoy día saludando a Vicente Y para todos quienes están En algún tipo de acontecimiento especial también Por nuestro abrazo Vamos a revisar todas las informaciones que han ocurrido en esta jornada Acabamos de tener un accidente allí Acabamos de tener un accidente allí Lluvia en la mañana también Ya Obviamente que Esto se traduce en una alta cantidad de precipitaciones que hemos tenido las últimas horas Y se nos viene el viento también Que va a estar presente durante la tarde igual Así que estar atento a eso A esta hora 11 grados la temperatura Con lluvia en la región de Magallanes Con humedad 82% Viento de 50 kilómetros a la hora La dirección oeste Y aumentando Y una buena posibilidad también en el aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Así que ahí está el pronóstico Comenzamos A las 13 con 2 minutos Estos son los titulares Música Triple colisión se registró esta mañana en Avenida Frey Donde una persona resultó lesionada y fue atendida por el personal del SAMU Y hace unos minutos Otra colisión se produjo en Rómulo Correa, Avenida Frey Hoy se conmemora el Día Mundial de la Actividad Física Y la región de Magallanes también se sumó a tal celebración En esta actividad realizada en el Jardín Infantil Magallanes de calle Manuel Aguilar La Seremida de Vivienda realizó una inspección a los avances del proyecto Construcción-Habilitación Pedro Borges Monseñor Fañano Además se revisó el estado de los terrenos de la quinta edición de Ejército Música Diario, Radio, Televisión y Página Web Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-Argentina A partir de este momento Usted quedará informado con Pingüino Multimedia Música El móvil de Pingüino Radio está llamando Música Vamos al contacto con la unidad móvil de David Pérez Una colisión ahí en la avenida Frey Antes de llegar a los flamencos Produjo también una congestión vehicular en esa arteria ¿Cómo está David? Buenas tardes Muy buenas tardes Jorge Sí, una colisión por alcance Que involucró tres móviles particulares Y dejó el saldo de una persona lesionada Entre otros conductores con construcciones de carácter leve Que no solicitaron el traslado A eso de las 8 horas de la mañana Ya acontece este accidente de tránsito Que tuvo lugar allí Sobre donde lo mencionabas La calzada oriente de avenida Frey A unos aproximados 100 metros 150 metros de la calle Los Flamencos A esta altura Donde una camioneta 4x4 Marca Nissan modelo Terrano Colisionó por la parte trasera De un vehículo marca Volkswagen Modelo Golf El cual producto de la energía del impacto Terminó impactando Chocando un tercer móvil Particular marca Suzuki Modelo Swift Hasta el lugar allí acudió personal Del servicio de atención médico de urgencia Quienes trasladaron a una persona Mientras asistió otros Que no necesitaron traslado De esta manera también personal policial Como vemos en imágenes Se hizo presente en el lugar Para descongestionar una arteria Que a esas horas Y por algunos minutos Se provocó, como dices Algunas demoras Sobre el tráfico vehicular Moisés Sierra Teniente de la subcomisaría de carabineros De Río Seco Entregó mayores antecedentes Respecto a lo sucedido Pasemos a escucharlo Aproximadamente a las 8 horas Habría participado De un accidente de tránsito Tres vehículos De los cuales Aparentemente Se mantienen lesionados Están siendo atendidos En el hospital regional Hay que descartar Algún tipo de lesiones mayores Pero por la situación Que se presentó en el momento Serían al momento Solamente lesiones De carácter leve Tiene que ser analizada Y verificada Por un especialista Para descartar Algún otro tipo de lesiones Pero sería la participación De tres vehículos De los cuales Aparentemente Se produjo por alcance Y había participación De esos conductores Que están ahora siendo atendidos En el hospital regional Una mañana lluviosa Con escasa visibilidad En algunos momentos Para algunos conductores Y obviamente Con producto de Muchas veces La calzada Los resbaladizos Que se torna Producto de la caída De lluvia Muchas veces Se pierde un poco El control del vehículo Nada Un accidente Que finalmente Resultó solamente Con una Afortunadamente Con una persona Con lesiones De carácter leve Jorge Perfecto Bueno Que bueno que nos pasó Mayor en todo caso Gracias David Muy buenas tardes Buenas tardes Ahí estaba la información Con David Pérez Unidad móvil Que nos entregaba Antecedentes De este accidente Que se produjo Esta mañana Por alcance Ahí En la avenida Eduardo Frey Antes de llegar A los flamencos Ya son las 13 con 6 Otro accidente Se produjo Unos minutos atrás Nada más Ahí en el sector De avenida Frey Con Rúmulo Correa Unidad rescate En el lugar Luis García Está reporteando esto ¿Cómo está Luis? ¿Cómo está Jorge? Efectivamente Se registró Este accidente De tránsito En el sector De la avenida Frey Con Rúmulo Correa Al lugar donde Los semáforos No están funcionando Y se provocó El impacto Entre un auto Particular Y un camión De alto tono A raíz de lo anterior La conductora Del camión Resultó lesionada Debiendo ser asistida Por personal De el Perdón La conductora Del vehículo particular Resultó lesionada Debiendo ser asistida Por personal del SAMO Y de la unidad rescate De la tercera compañía De bomberos Hasta el momento No se sabe La magnitud De las lesiones Sentidas por la mujer Pero no sería nada Que revista algún tipo De compromiso Vital Situción que está Siendo analizada Por los funcionarios De SAMO Que nos están trasladando Hasta el centro Asistencial Para que reciba La atención médica De urgencia Respectiva Nosotros Dialogamos Con el teniente De la tercera compañía De bomberos René Guineo Escuchemos las declaraciones Químicas Bueno generalmente Este tipo de accidentes Nos despachan a nosotros Porque Lo más común Es que la persona Que va dentro De los vehículos Quedan atrapados O encerrados Así que Debido a eso Nos despacharon A nosotros Para que Atendamos al paciente Que estaba dentro De los vehículos ¿La paciente En qué condición estaba? La paciente Estaba bien Solamente No estaba atrapada Solamente tenía Golpes Por gusto Del mismo impacto Del vehículo mayor Hasta ahí Las declaraciones Del oficial de bomberos Que estuvo a cargo De esta emergencia Estaba ya como decíamos La mujer Siendo trasladada Hasta el centro asistencial Las causas Y responsabilidades Deberán ser Determinadas Productos De que El semáforo No se encontraba En funcionamiento Como decíamos Lo que originó Entonces Este accidente De tránsito Registrado hace algunos instantes En el sector De Avenida Frey Con calle Rómulo Correa Sector norponiente De la capital regional Carabineros Se encuentra en el lugar Se está regularizando Lo que es el tránsito Que recordemos Que esta hora Es bastante abundante Lo que es el paso De vehículo Lo que ha generado también Una congestión vehicular De proporciones Jorge Efraín Gómez Muy bien pues Buenas tardes Gracias don Luis Eustaquio García Que te vaya bien Ahí estaba la información Con la unidad móvil De Luis García Entregando antecedentes Respecto de este accidente Que se produjo Ahí en Rómulo Correa Con Avenida Eduardo Frey ¿Ya? ¿Perdón? ¿Me dijo? Ah perfecto Ya Continuamos con las informaciones Aquí en Pingüino Multimedia Fíjese que Hoy se conmemora El Día Mundial De la Actividad Física Y la Región de Magallanes También se sumó A esta celebración En una actividad Que se realizó En un jardín infantil Carlos Muga Estuvo haciendo gimnasia Con los niños Ahí ¿Cómo está Carlos Muga? Así es Jorge Y es verdad Le cuento Que la Secretaría General Regional Perdón Ministerial de Salud De Magallanes Y la ilustre Municipalidad De Punta Arenas Están conmemorando El Día Mundial De la Actividad Física Y de qué forma Con la entrega De bicicletas Sin pedales A jardines infantiles Promotores De la Salud De Junji E Integra Los establecimientos Beneficiados Fueron El Jardín Infantil Magallanes Jardín Infantil Viento del Sur Pertenecientes A la Fundación Integra Y el Jardín Caperucita Roja Que pertenece A la Junji Los cuales fueron seleccionados Por su reciente Acreditación Del sello Elige Vivir Sano Calidad De Oro Dentro de las autoridades Estuvo la Directora Regional De Fundación Integra Laura Campos Quien analizó justamente La celebración De este día Y la entrega De las bicicletas Para los menores Bueno nosotros Estamos Como Jardines Integra Estamos muy contentos Con el trabajo De estos dos jardines Que se han iniciado Ya hace bastante tiempo En poder llegar A lograr Que nuestros niños Y niñas Bajen la tasa De índice de obesidad Que afecta A nuestra región De Magallanes Todos estos programas Que están insertos En nuestra comunidad Nosotros como Fundación Integra Los hacemos parte nuestra Y esto para nosotros Hoy día es muy valioso Que estos jardines Tengan el sello oro Y que nuestros niños Hoy día Sean capaces De poder seguir jugando Y poder Estar pensando A futuro Con su familia De que tenemos Que tenemos que mejorar De que tenemos que mejorar Nuestra calidad De alimentación Son 60 bicicletas Las cuales serán distribuidas En 3 jardines Recibiendo 20 Cada uno Tal como decía La autoridad De integra Esto debe Incentivar la práctica De la actividad física En la población infantil Y en sus familias De acuerdo al informe De vigilancia nutricional 2017 La curva de obesidad País aumentó En el último año En 0,4 puntos Mientras que La región aumentó En la misma cantidad Cifra 0,4 puntos De 13,6 A 14,0 El año 2017 Jorge Efraín Gómez Muy bien pues Don Carlos Luis Muga Que te vaya muy bien Buenas tardes Chao, hasta luego Ahí estábamos En contacto Con nuestro colega También que nos hablaba Respecto de Este día El día de la Actividad física Ya Una buena alternativa También para Para poder Ser partícipe De las diferentes Actividades Que Que se realizan Ya son las 13 horas Con 12 minutos Seguimos con ustedes Acá en Pibuno Radio No se olviden Que hemos tenido Muchas precipitaciones Durante la jornada Hemos tenido también La posibilidad De viento Aunque ya Se dice De que podríamos Estar con viento De hasta 90 kilómetros A la hora La jornada de hoy Cambiando de tema El Ceremia de Vivienda De la región de Magallanes Realizó una inspección A los avances Del proyecto Construcción Habilitación Pedro Borges Monseñor Fañano Esto Lo que está detrás Del regimiento Pugeto Además Se echó una mirada Ahí a los terrenos De la quinta edición De ejército Reaparece Después de un tiempo De haber estado Ahí aquejado De salud Nuestro colega Pedro Escobar Cosa que nos alegra Mucho que esté de vuelta ¿Cómo está Pedrito? Gusto saludarlo Aquí estamos De vuelta Muchas gracias Cuéntenme con respecto A esta visita Que hizo el Ceremia Ahí en estos trabajos Claro Claro Sí Siete por ciento En los trabajos Que se están Realizando ahí Y cabe recordar Que se trata De la construcción De una calzada Que unirá Pedro Borges Con Monseñor Fañano A través De este terreno Que anteriormente Pertenecía Al regimiento Pudeto Y que Después fue Traspasado Primero a bienes Nacionales Y ahora al serbio El plazo de ejecución De estas obras Es de 450 días Corridos Y considera Cuatro Distintos tramos Y la fecha De plazo Para términos De estas obras Es el 12 de enero Del año 2020 O sea Tenemos para un buen rato Todavía Más de un año Y hay un Hay todavía Un espacio importante De tiempo Para que se lleve a cabo Son 400 días 450 días De ejecución Los que se están Los que Los que Representa Esta obra Lo que va a tardar Esta obra La empresa constructora También Debo conocer Los detalles Del trabajo Que se está realizando Y Hasta ahora Todo marcha Sobre ruedas No Porque Por lo que se ve Van a trabajar Todo el invierno Claro Así que Va a ser bastante duro Pero Ellos están confiados Que van a terminar A tiempo Pedro Me alegro Nos alegramos Que esté de regreso Que esté bien De San Luya Y ahí lo vamos a tener Ya constantemente Con nosotros Ok Listo Muchas gracias Que te vaya muy bien Hasta luego Chao Hasta luego Allí estaba Pedro Escobar Estuvimos con Carlos Muga Luis García Con David Pérez También entregando antecedentes De todo lo que ha ocurrido En esta jornada Acá en nuestra ciudad Y en nuestra región Nuestros auditores Hacen noticias Comenzamos El ejercicio Habitual Quiero hacerle una denuncia ¿Sabes que la diré a 8? La resulta 8 Una pasada No usamos Con respecto a la medida Que tomó el carnet Digamos De remover A la gente Que está en la plaza Bueno Es un tema Que lo hemos hablado A través del tiempo Por eso hago la denuncia Que muy amablemente Me dijeron Que podía llamar Aquí a Pingüino Comunícate al 2 29 29 10 Agradecerle Que den la posibilidad De que la gente Pueda opinar ¿Sabe que yo quiero Dar un agradecimiento? Indignado totalmente Por la decisión De despedir A estos personajes La pelea De los perros Que por favor Los retiren Hagan algo El problema Que haya que dar Es que se concesionó Un terreno Y no diga ¿Por qué Desconcesionaba A una persona? Yo creo que es hora Digamos que las Las resoluciones Se hagan valor Pingüino Radio La radio informativa Ya 13.16 El primer Whatsapp Que nos llega Es respecto De Un bus De La locomoción Mayor Con la revisión Técnica Vencida El número 22 ¿Qué más? Atento Siempre ahí Lo que nos envían Los doctores Consulta Alguien sabrá Donde se atiende El doctor Néstor Rosa Se lo agradecería Si me dan Esa información Gracias Dice La verdad Yo no tengo Antecedente No hay luz En el centro ¿Saben qué pasó? No, no tenemos Antecedente Nosotros estamos Estamos con Luz acá En el centro De la ciudad Capaz que tengamos Algún antecedente Por parte De la empresa Edelmac No, no tenemos Nada todavía Pero se cortó La luz en el centro Nos dicen Puede ser Choque En la ciudad Pura falla humana Lo que no puede Manejar con lluvias Carcha No salgan A chocar A inocentes Dice acá Ya 29 29 10 El teléfono De pinguno radio Para que usted Se contacte con nosotros Nos dé a conocer Su inquietud Son dos horarios Que tenemos De lunes a sábado De lunes a viernes De 8 a 9 Y después Al mediodía También de lunes a viernes De 13 15 A 13 30 Y El día Sábado De Un cuarto Para las 9 Hasta 5 Para las 9 O 20 Para las 9 Y el día Al mediodía También Por el mismo horario De 15 De 13 15 A 13 30 Esos son los horarios Que tenemos Para que usted Se pueda contactar Con nosotros Y así entonces Deber a conocer Sus inquietudes ¿Qué más? Nos dan Nos envían Otras imágenes También de este accidente Que se produjo Ahí en la avenida Frey Con Rómulo Correa Donde una mujer Resultó lesionada La conductora El vehículo menor Mazda 3 Con un camión Chevrolet ¿Ya? Que resultó El vehículo menor Con mucho daño Consideración Daño de consideración ¿Ah? Jorge, ¿qué está en línea? ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes, señor ¿Sabe? No era por la información Que usted Quería saber ahí De El corte de lucro En el centro Fue por una explosión Que hubo A la altura Ahí de O'Higgins Con Pedro Y Yo justamente Me dirigí Ahí al Servipac Y También Cayó el sistema Todo Así que Para la gente Que vaya A hacer algún servicio Está cerrado Por este momento Ah, perfecto Pero es por eso La explosión De haber sido Un transformador Seguramente ¿Ah? Sí, tiene que ser Un transformador Que fue como Un metrallazo Así Opa Perfecto Le agradecemos El datito Jorge Listo Gracias Gracias Ahí está el corte De luz Un fuerte Una fuerte explosión Me dicen Y después Se cortó la luz Y sin servicio Hasta ahora Que no vayan Al Servipac Dice ¿Por qué? Pasó eso Consulta ¿Quién será cargo De reponer El forro De las paradas Ya que Ese le sacó Las micas De la De policarbonato Ya que si viene El invierno El tiempo malo Especialmente Para los escolares Y la tercera edad ¿Qué más? Mi estimado amigo Felicidades por el programa Mi preocupación Es la Por las dos personas Que están en el carpa En la avenida España Sé que por ley No se puede sacar Según me explicaron Pasa Que comenzó una persona Y ahora van dos Me preocupa Ya que viene el invierno El tema es que Van a Van a seguir los otros Con carpas también Creo que hay que Legislar esa situación Por el bien De esas personas Y por la imagen De la ciudad María Estalina ¿Cómo estás María? Buenas tardes Hola, hola En este momento No estoy mirando Le agradezco La oportunidad ¿Sabes? Yo me fui En el beneficio De NAP ¿Sabes? Fui a buscar Mis boletas Porque abrió La villa Punta del Gar No llega Mis boletas Así que lo fui A buscar Ahí los beneficios De NAP Y yo quería Subir arriba El tercer piso Y no dejaron Subir arriba Buscar mis boletas Dijo que estaba Prohibido Y yo le dije Y yo le dije A la señorita Que está en la guardia Dijo Yo le dije Está discriminando A la gente Dijo Solamente Dijo La gente Que trabaja En el NAP Que pertenece A acá Y nosotros Le dije Yo El agueleta Consumo ¿A dónde voy a reclamar? Le dije Yo así Me dijo Nada Me dice Tiene que hacerlo sola Y le pagaron El banco Chile Y yo le dije Pero ¿Por qué Puede ser posible Poner tanta traba? Para dar una factura A la boleta Al consumo Del medidor Arriba Así que Eso sería Eso Perfecto Hay muchas Desperaciones Ahí en la boleta ¿Y pudo recuperar La boleta? La boleta Que si uno Se consume Arriba Señor Jorge En Punta Delgada Y yo tengo Que venir A buscar la boleta Pero ¿La pudo conseguir Al final? ¿O no se la entregaron? Sí Me bajaron A dejar la boleta Ah ok Perfecto Ya Perfecto María Gracias por llamar Gracias Que estén muy bien ¿Qué pasa con los semáforos En Punta Arenas Contantes Fallan distintas calles De la ciudad ¿Serán los que Hacen malabares En la esquina? No lo sé I don't know 29 29 10 El teléfono Vamos Contáctese con nosotros De a conocer su inquietud Envíenos su whatsapp Es un poquito menos El tiempo ahora Pero igual Es un tiempo Prudente Para que usted Se pueda contactar Con nosotros Y de a conocer Su inquietud Sin ninguna duda Perdón Dante está en línea ¿Cómo está Dante? Hola Jorge ¿Cómo estás tú? Bien Le escuchamos Oye Jorge Acá afuera En el kilómetro Nueve Sur Hicieron unos trabajos Perdón Dante Le bajas un poquito A tu radio Televisor No sé lo que tengas Ahí a mano Hicieron unos trabajos Subterráneos acá ¿Dónde? En el kilómetro Nueve Sur Nueve Sur Eso es leñadura Sí Y este Estuvo en todo Subterráneo Quedó todo bonito Sí Porque no se ve Ya Pero lamentablemente Ahí en el ¿Cuánto? En el puente Leñadura Le hicieron aéreo Con el viento Te lo encargo Pero ¿Por qué quedaron sueltos? Quedaron sueltos Y colocaron dos puestes A ambos lados Del puente Pero nos daban A todo el peso Del viento Y se está cayendo ya Así que la empresa Que se venga a pegar A su voltecito Claro no Los cables con el tiempo Comienzan a ceder Y comienzan a bajar Sí Y eso está Recientemente Esa hora Dicen Recientemente No más Perfecto Kilómetro Nueve Sur Río Leñadura Puente Leñadura El puente Sí El puente Especialmente Porque ahí está aéreo El resto es subterráneo Perfecto Me parece Gracias Dante Que le vaya bien Chao Hasta luego En estos momentos La máquina número 27 La línea 8 Sur-Norte Va haciendo su recorrido En un vacío Sin levantar ningún pasajero ¿Quién puede darle solución Final a este tema? ¿Qué más? Me leyeron mi WhatsApp La mañana O ahora No sé Pero muchas gracias Es muy bueno este programa Muy, muy bueno Ya ¿Qué WhatsApp era? Buenos días Sabe que no había Ni un carabinero En la mañana De la Manuel Burne Ni un carabinero Se veía hoy día Capacito que estaban En las escuelas Particulares Ya Ahí salió Su WhatsApp Pregunto Sobre los semáforos ¿Por qué no hace mucho Le colocaron una moneda A uno quizás Así lo echan a perder? Ah, bueno Sí Pero no está comprobado Que hayan sido Los malabaristas Que pusieron la moneda Ahí en el En el semáforo Algunos le echan la culpa A ellos, ¿no? Buenas tardes Mi reclamo es referente A la multicancha De la Diego Portales Que se convirtió En un lugar sucio Y habitual Para juntas de jóvenes Para beber alcohol Inclusive En horario de la tarde Cuando hay niños jugando ¿Qué más? Tenemos Buenas tardes Jorgito ¿Sabes? ¿Quién ¿Quién fiscaliza A los taxis Que andan todos Polarizados? Hasta los Parabrisas Están polarizados Ayer se me atravesó uno Porque no ven nada Muchas gracias Que tengan buen día Perfecto Otra inquietud De los auditores También a esta hora Cuando son las 13 horas Con 25 minutos Perdón Ya 29 29 días El teléfono Y también Usted nos puede Guasapear a esta hora Para que podamos Dar a conocer Su inquietud Es importante Que Que entreguemos Nuestro antecedente Con respeto Por supuesto Como tiene que ser Ya Para que así entonces Todos podamos Escuchar La inquietud De la gente Joseline Está en línea ¿Cómo está? Buenas tardes Hola Jorgito Oye te quiero hacer Una consulta A ver Tú debes saberlo ¿Quién regula El tema Del almuerzo escolar En los colegios Ya que hoy en día Algunos Colegios Yo creo que Algunos Algunos colegios En el colegio Nosotros pasan Que creo que A los kinder O a los pequindes Y a los primeros No se les está entregando El almuerzo escolar Los días viernes Pero ellos En las fichas De protección social Salen como Vulnerables O sea Con el 40% De vulneración Y no se les está entregando El almuerzo escolar ¿Los días viernes solamente? Solamente Los días viernes Yo la pregunta Mía Para ti Es ¿Quién regula Eso? Junaep Ya entonces Yo tengo que ir a hablar Con Junaep Totalmente Ellos son los que regulan Hay una empresa Que está a cargo De entregar la alimentación Pero quien decide A quien Y a quien no se le da Alimentación Es la Junaep Entonces el colegio No decide O sea El colegio Entrega las sugerencias También Claro Pero son niños De básica Eso es lo que voy a No, no Es que me llama la atención Que los viernes No le den comida Claro Porque uno tiene que Mandarle al almuerzo Los días viernes A los niños De primero básico Yo creo que Deberías consultar En Junaep Amiga Ah ya Jorjito Sí, totalmente ¿Sabes dónde está La Junaep? En una de esas Tú también puedes Preguntar por ahí Oye ¿Sabes dónde está La Junaep? Sí, Croacia Ya perfecto Me parece Ya pues Chao Que le vaya bien Chao Bueno ¿Qué más? Hola Jorjito Mi inquietud Es la siguiente De aquí a un tiempo La Eusebio Lillo Gandarilla Y Manuel Regifo Conindando con La calle Ramos Freire Están cortando Constantemente La luz Y Esto viene Arrastrándose Hace un buen Tiempo Ahora Con la Que se está Oscureciendo Más pronto Es muy Peligroso Estoy Referido A los Postes de luz El alumbrado Público Gracias Perfecto Los postes de luz El sector Medina Se está cortando Seguido Muy seguido Yo tengo una opinión De los guardias Que están En la entrada De la oficina De ENAP Ah bueno Si quiere entregarla Dele A conocer Ya 13 horas con 27 Hasta las 13.30 Va nuestro informativo En el día de hoy Un poquito más corto Que lo normal Último llamado José ¿Cómo está? Hola Bien bien Mira Quería aclarar El tema De los almuerzos Para que sepan Porque yo ayer Acabo de ir A una reunión Que se hizo En el Don Bosco Y resulta que ¿Qué es lo que pasa? Los días viernes Nos le están dando Almuerzo Por todo el mes de abril A los niños de primero Porque son como Los que vienen llegando ¿Me entiendes? La mayoría Son alumnos nuevos No, no No es que Todos los de primero Son como Los nuevos de este año Que se suman Al almuerzo De este año Ya Me explico ¿Por qué? Porque las raciones Están Ya están hechas Para los Para los colegios Entonces ¿Qué pasa? Cuando Ejemplo Hay legumbres Los chicos más Grandes Digamos Nos van a almorzar Y sobra comida Pero cuando te hacen Arroz con pollito Van todos Y ahí falta comida Entonces Como no están Considerados Digamos Los alumnos De primero básico Se quedarían sin comer Y ahí Le quedaría La embarrada Digamos A A los papás Y a los niños Porque van a ir A alegar Que no le dieron comida Entonces La escuela Se resguarda Y dice Van a pedir La autorización Para que le den Más cupos Más raciones Exacto Eso es lo que pasa Ese es el detalle Yo justamente Vengo de la reunión De ayer Entonces lo escuché Y quise Hacer Hacer la aclaración Al tiro Ahora Independientemente Si la mamá Está complicada Se tendría que ir Acercar al colegio Y hablar con la niña Que está encargada De la almorz Para que En una de esas Le den la opción Perfecto Gracias José Por los antecedentes Bueno Chao Chao Hasta luego Hasta luego A ver dice Son muy mal educadas Hoy me pasó Que tuve que ir Con mi mamá Y las señoritas Le gritaron Y le tiraron Unas hojas Donde salían Que no se podía Pasar al segundo piso Y le hicieron callar Se refiere a las guardias De ENAP Eso era ¿No? ¿Qué más? El almuerzo Lo explicaron Lo que pasa Es que en la Junaé Bajó la ración A que los niños De días viernes No tienen clase En la tarde Por lo tanto Donde se retiran Al almorzar Dice Principal de enero Estaba una carpa Armada en España Principio de enero Frente a la Central Market Pasó todos los días Por ahí A las 7 de la mañana Y esa carpa Hay un parmenés ahí Ahora son dos Y alrededor Mucho basural Lo entiendo Como nadie hace nada Hola Mira Todos los días Pasó un loco Al volante Sobre 50 kilómetros En doble vía El Alberto Fleury ¿A quién se le puede avisar Que fiscalicen Es un auto negro Y sin patente Vidro polarizado Saludos Estimado Almuerzo Los colegios Son responsabilidad De la orientadora Como gestión Perfecto ¿Qué más? Muy mal servicio De Berré Llamado Toda la semana No contesta Enviado correo Tampoco estamos pagando Por un mal servicio Vaya a la oficina Podrán repetir ¿Podrán repetir Lo de los guardias De De NAP? No, ya fue A ver ¿Qué pasa con las autoridades Que no se puede subir Sarmiento Ni Mexicana A la altura del Colegio Cruz del Sur Y Escuela Portugal Y el último Mujeres contra mujeres Son terribles Dice Ah Ya Eso es Gracias por lo pasaje Y los llamados también Pingüino Radio La radio informativa De Magallanes Estos son los titulares Una triple colisión Se registró esta mañana En la avenida Frey Y una persona Resultó lesionada Y fue atendida Por el personal del SAMO Y hace unos minutos Atrás nada más Otra colisión En rumbo a lo corría Donde fue necesaria La salida de la unidad Rescate De la tercera compañía De bomberos Hoy se conmemora El Día Mundial De la Actividad Física Y la región de Magallanes También se sumó A tal celebración En el Jardín Infantil Magallanes De calle Manuel Aguilar Y el Cerebio de Vivienda Revisó una inspección A los avances Del proyecto De construcción Habilitación Pedro Borges Monseñor Fañano Además revisó El estado De los terrenos Que pertenecen A la quinta edición De ejército Muy bien Gracias por informarse Con nosotros Que tengan una excelente Tarde de viernes Nosotros volvemos mañana A partir de las 8 de la mañana A las 4 de hoy día Todo Noticias Y en la noche 21 a 15 Nuestra edición central De Noticias Con Patrick Limardo Que estén muy bien Gracias por todo Buenas tardes